Bienvenidos al sorteo 6106, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 23 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luz Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Raspe y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador, es el número 5265, verifiquemos el resultado, 5265, 5265 es el número ganador. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a todos los apostadores en Río Sucio y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.